De hecho, Vareca había pedido que a sus jugadores de MLS los presten, para que tengan entrenamiento en la vida, en alguna cosa, para que juegan amistosos, no sé más, pero así como viene antagonizando a la federación, o sea, si en verdad sus resultados son malos, más allá de, imagínate que pierde, pero que pierde feo, o sea, que Perú juega mal, realmente. O sea, que Perú se come un 6 a 1 como Argentina en La Paz. No te digo 6 a 1, un 3-0. Imagínate. Yo no sé si ya, o sea, la gente, el peruano de a pie, el julgolero de a pie, vaya a ver con tan buenos ojos a Vareca, y eso, una federación tan populista, o sea, no sé, no sé si no lo votan antes que renuncie. Yo creo que tienes que empezar a hacer, ¿sabes qué? Paralelismos con el la eliminatoria pasada. Para la fecha 6, Perú, a ver, Perú le había, Perú arrancó perdiendo con Colombia acá, no, en Barranquilla, me acuerdo que juega Pizarro, de ahí Perú pierde con Chile 4-3, acá, le ganamos a Paraguay 1-0, acá también, perdemos con Brasil 3-0, empatamos con Venezuela acá, me parece, y después perdimos con Uruguay, o sea, hicimos 4 puntos en 6 fechas, estamos hablando de que Vareca empate y pierde, o pierde los 2, hace 1 o 2 puntos en 6 fechas, estás 2 puntos atrás de la eliminatoria pasada, y en la eliminatoria pasada clasificaste por diferencia de un punto, entonces, y arrepechaje, ni siquiera directo, entonces, y con el reclamo de Chile a Bolivia. Claro, con muchas casualidades de por medio. Yo no sé si Vareca va a tener la cabeza para estar tranquilo y afrontar lo que viene sabiendo que Perú es colero, que tiene 2 puntos menos que la eliminatoria pasada, que Farfán está roto, que Guerrero está roto, que no juegan los Estados Unidos, que la liga no empieza, yo no sé. Vamos a ver, ahora otra cosa es justamente los jugadores que mencionabas, por ejemplo Farfán, que sigue sin equipo, hasta se ha bromeado de que podría llegar a la U, que claramente no es una opción, por muchos factores. Más allá del tema... Tengo información de eso, tengo información de eso. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Farfán, a Farfán, el único equipo que le ha ofrecido un contrato, el MUNI. Y es un contrato de 6 meses, o sea, hasta mercado de Europa, de verano, un sueldo así, más o menos. Lo que puede pagar el MUNI. Lo que puede pagar el MUNI, y que el muchacho tenga la oportunidad de irse a Europa, Arabia, donde diablos quiera irse, a mitad de año, y en caso de que no lo haga, tiene la posibilidad de extender el contrato 6 meses más. Fuera del municipal, del centro deportivo municipal, no hay ningún equipo que le haya ofrecido un contrato a Farfán. Sus dos contratos que le ofrecieron de Estados Unidos se cayeron, el contrato que le ofrecieron de Arabia se cayó. No tiene nada. Imaginemos que Farfán ficha por Alianza y juegas Liga 2. ¿Se puede convocar un jugador de Liga 2 para la selección? Es que no debería, pues, no debería. No sé, yo planteo la pregunta. Es que, ¿cuál es el criterio? Ahora, sabemos que en la sele y con Gareca hay los engreídos y Richie lo sabe, pues, hay los engreídos, ¿no? Entonces, Farfán es uno de ellos. Está en el círculo virtuoso, como se puede decir. Es que sí, pues, ¿no? O sea, por más que, o sea, lo quieres tener en continuidad, pero lo quieres tener también en ritmo de competencia, ¿no? Entonces, ¿qué ritmo de competencia vas a ganar, puedes ganar, jugando en Liga 2? Además, o sea, un jugador como Farfán, ahorita lesionado, me imagino, se pasea en Liga 2. Podrías decir, puta, está en un nivelazo y hay que llamarlo el Farfán, pero siendo objetivos, no sería, no da un buen mensaje tampoco llamar a alguien de Liga 2. Exacto, yo iba a eso. O sea, ¿sabes qué mensaje le das a la Liga 1? Que es una mierda, que ya sabemos que es una mierda, es una porquería y no sirve, pero imagina tú el mensaje que le das a los jugadores de Liga 1. Les estás diciendo, mira, ¿sabes qué? En esta liga, que es la primera división de Perú, no hay nadie, o sea, todos son malos, me tengo que ir a la Liga 2 que está un nivel inferior donde son peores equipos, entre comillas, de un nivel mucho más bajo, por eso estás en la segunda liga y me tengo que llevar a un jugador de ahí. Lo del tema de Farfán, bueno, sí, pues, o sea, lo que dices es verdad, qué mensaje envías a la gente de la Liga 1, es como que, ¿sabes qué? Ustedes no me sirven, me cierro con los que me funcionaron y vamos a llevarlo a otro nivel y a otro nivel, no estoy diciendo que es lo mismo, la gente no me ponga en Twitter, ¿qué estás comparando las huevadas? Pero a ver, hay millones de casos en el fútbol en diferentes niveles, de diferentes alcances en los que cuando insistes con lo mismo no te va a dar el mismo resultado. Ejemplo 1, España del 2010 al 2014. ¿Qué pasó? Salió campeón, perfecto, el fútbol más bonito que ha visto el mundo en los mundiales, discrepo, pero hay gente que lo ha dicho. Yo también discrepo. ¿Y el 2014 qué pasó? Se fueron en primera ronda. ¿Por qué? Plim Plum Plum, el culo su fútbol, hermano, y se fueron a su casa comiéndose una goleada contra Holanda. Farfán ya tiene una edad, Guerrero ya tiene una edad, hay que buscar otra gente. Ahora, Gareca le pegó al gobierno, hermano, Gareca, escúchame, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Le pegó al gobierno, le dijo, ¿ese huevón quién es? ¿El ministro de salud? Puta, el primer ministro. No, que cómo nos van a bajar, que el fútbol vino funcionando bien y no entiendo. Uno puede, dijo, uno puede llegar a entender las restricciones, pero no las acepto. Entonces, me voy. Bueno, bueno, Gareca, escúchame, hermano Parrillero, tú no eres ministro de salud, hermano. La salud de los peruanos no te incumbe, viejo. Tú no te tienes por qué meter ahí. Hiciste una conferencia de prensa en donde te dedicaste a pegarle al gobierno. Para eso no estás, viejo, tú estás para ver el fútbol peruano. Y para que Perú clasifique al mundial, no para ver otras huevadas. Yo sé que afecta tu trabajo, pero afecta el trabajo de todos. Nos tienen acá como cojuzas, nosotros nos hicimos un podcast que saldría mucho mejor si estuviéramos los tres en vivo que si estuviéramos cada uno grabando en Zoom. Así que no jodas, viejo. Y esa es culpa de los periodistas, es culpa del peruanito de a pie, que es culpa de toda esa gente que le dio el poder a Gareca y le hizo creer que él puede ser hasta el presidente, hermano. Que decían, no, que si Gareca se lanza a la presidencia sale presidente, que no sé qué. Pura huevada, viejo. Gareca no tiene que hablar de eso. Tiene que callar la boca porque a él no le incumbe eso. Eso en todo caso le atañe al IPD, le atañe a la federación, no sé. Pero a él no. Él tiene que ver los jugadores, él tiene que ver si está jugando allá, si está jugando allá, si no está jugando, qué se puede hacer, qué equipo va a presentar en marzo, hermano. Yo les pregunto ahorita a ustedes, ¿qué equipo presenta Gareca en marzo? Ya, los fijos, si quieres, ya, los fijos. De los fijos, ¿cuántos están jugando? La semana pasada. ¿A víncula? La semana pasada hicimos ese ejercicio y sacamos cuatro, creo, o tres. Sí. Entonces, bueno, Gareca, ¿sabes qué, hermano? Empieza a chequear tus estadísticas, llama a Zafferson, pregúntale por jugadores peruanos para nacionalizar, no sé, alguien con estadísticas, llámame a mí, dame chamba de paso, yo te doy estadísticas, viejo, no jodas. Pero ahí todo está on fire, al parecer, este Richie, ¿no? Sí, 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 se había guardado cosas durante la semana. No jodas, peces, hermano, esas cosas a mí sí me molestan. Sí, chale, chale, no jodas. No jodas.